Música Dale papá, corre un poquito más, está a cero el kilómetro Acá, mirá, acá, acá, allá Allá, allá Pedíla, pedíla Abrí, abrí ahí, abrí acá Acá, mirá, volvé la misma Bien, más y, bien, más y Tapamos, tapamos Sacala, 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 no juega abajo, Gray Sacamos, sacamos la pelota Bien, bien, bien Sacala, sacala, tocala ahí Tocala ahí, tocala ahí Ahí nomás Eso Ahí está Dale, que te va solo, eh Ven, más y, así, rápido Bien, más y, bien Paradito, paradito le ganás Tranquilo, tranquilo Ese era tu bola, amigo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Dale, dale, coche, mal amigo Te lo peñé, boludo, dale Acá, mirá Acá, mirá Cerramos, cerramos, cerramos Ahí, cerramos Bien, bien, arquelo, bien Guarda, guarda que te llega Bien, Mirko, bien, Mirko Saliré, saliré Eso, bien, 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 Bray, bien ¿Está bien, Bray? ¿Qué pasó? Bray, ¿está bien? Sí Bien, hijo Vale, begins Vale, rebirth Ah, vamos Ah, vamos Vamos Bavo Bavo Ab hic grime Bavo